Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a Espacio Drone, el podcast oficial de la web guiadron.com Ya sabéis, si queréis estar informados sobre el mundo de los drones y tener todo tipo de guías, tutoriales, etc Aquí abajo en la descripción tenéis el link a nuestra web guiadronen.com Yo soy Rafael Cruz y aquí tenemos al amigo Jero, muy buenas señor FPV Max ¿Qué tal señor Rafael Cruz? Muy buenas un día más aquí en Espacio Drone Que me encanta, cada día me gusta más el podcaster y cada vez que tenemos aquí este sistema de medio radio de verdad en casa Y esto es... hay un cable, hay un cable, ¿vale? Este lo intentaremos corregir, pero me molan, me molan los cables Yo soy de los que piensan que la estética debería de verse todos los cables, o sea, porque queda muy guay Porque aquí no lo estáis viendo, pero aquí tenemos la mesa de mezcla Es más, cuando yo estino la mano es que estoy subiendo y bajando los volúmenes De hecho este espacio de aquí, del fondo, ¿vale? De momento que estamos en plan... Lo vamos a dejar para todo lo que nos enviéis, ¿verdad Rafa? Que han abierto una parte de correos Es verdad, o sea, hemos abierto Me ha pasado, no sé Es verdad, esto se me ha olvidado Lo he soltado ahí Mira, vamos a hacer una cosa aquí abajo en la descripción Tanto en las notas del POCA, en iVoox y también en Apple POCA Pues aparte también en nuestros canales de YouTube Que este, quiero recordar que este POCA también se sube en el canal de FPVMAX Y el de Mundo Drone, en formato vídeo, bueno, un poquito así más distendido Pues vamos a tener aquí la dirección a la que podéis mandar, yo qué sé O sea, Jero me ha dicho antes, hace escasos 30 segundos Me ha dicho, oye Rafa, ¿tú no tenías un apartado de correo para que te manden las cosas? Es que me preguntan muchas veces porque hay gente que hace proyectos de chasis, de frames, de aviones Y quieren un poco feedback y bueno, pues sí, te envían una foto Pero a lo mejor tener el producto es lo mejor Y bueno, yo creo que Rafa teniendo esta parte de correos No, pero ya lo estoy pagando Ya nos viene bien que vosotros, pues si queréis enviar algo que queréis feedback Nosotros básicamente lo que ofrecemos, pues es eso, años de experiencia con esto Y te podemos dar un feedback Y también podemos hacer vídeos o lo que sea O sea, si la sección se vuelve algo ultra gordo, pues bueno, haremos vídeo y tal Básicamente es eso, muchas veces nos pedís feedback Las empresas nos piden feedback Si vosotros lo enviáis ahí, al apartado de correos Y nosotros, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades lo intentaremos sacar Pero bueno, aquí dejaremos, no sé, un espacio para poner si sale algo, yo qué sé Exactamente Como si nos queréis mandar, yo qué sé, una carta de navegación, yo qué sé Hostia, sí, 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 lo de las cartas Mira, si sois pilotos, vale Mira, esto lo digo de verdad Si sois pilotos y tenéis carta de navegación del año A saber de la tata Pues mira, vuestras cartas de navegación serían interesantísimas para pegarlas aquí Porque yo tengo solamente una de la zona de Extremadura Y he querido comprar otras para decorar y tal Qué caras son, Dios mío, o sea, qué caras son Y he estado buscando de segunda mano de estas antiguitas Y es que no las encuentro, por lo menos no sé encontrarlas Así que genial Simplemente deciros, oye, que si queréis después que os devolvamos lo que nos habéis mandado O no, o, o Sí, exactamente, que nosotros no vamos a poder devolverlo porque como nos planteamos aquí ¿Cómo os acerquéis vosotros a recoger o algo? Porque no tenemos tiempo ni para abrir O yo qué sé, o por DHE, o sea, por alguna empresa de mensajería Porque si no nos hacemos pobres Además es que el tiempo no nos da No, no, sobre todo el dinero, o sea, págalo tú O sea, págalo mejor Imaginaos que nos mandáis 10 cosas Yo no voy a poder pagar No podemos asumir De momento no podemos asumir De momento Así que bueno Y bueno, hoy, 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 hoy estamos aquí Ya es el segundo capítulo que vamos a tener, ¿no? Si no me equivoco En formato vídeo también En formato vídeo Pero por supuesto los chicos de Espacio Drone del Telegram Que abajo de la descripción tenéis el grupo Eh, saludarlos a todos porque cada vez somos más Ya casi somos 110 Eh, y bueno, pues la verdad es que Bueno, seguramente cuando se haya publicado este podcast Ya, ya habremos sobrepasado seguramente alguno más Exactamente, pero bueno Y para aquellos que preguntéis Lo tengo que sueltar, Rafa A ver, a ver, venga Suéltalo, suéltalo ¿Por qué Jero lleva unas gafas? Es verdad De solo O sea, que si no lo habéis preguntado ya Lo vais a preguntar Básicamente porque vosotros no veis lo que está detrás de esto ¿Lo pongo? Si quieres lo puedes poner, ¿vale? En el Instagram lo puedes poner Para que veáis la cantidad de focos que hay aquí Enchufándome la cara Creo que sería así Y yo, sinceramente, para salir Bueno, más o menos Algo así Más o menos Son focos Son focos por todos lados Entonces, para que me esté adentro en la cara Y que me afecta los ojos Pues parezco un chino más que otra cosa Así que he decidido que para este tipo de grabaciones Me pongo las gafas Porque si no voy a poner unas caras así como Como estreñido Que no tiene sentido ninguno Pues nada Después de esta pequeña introducción Y decir que no estamos patrocinados Ni por JJRC Monster Simplemente me estoy tomando un Monster Igual que me podría tomar un Red Bull O me podría tomar cualquier mierda de esas, ¿vale? Así que no os preocupéis Todavía no estamos patrocinados Si queréis patrocinarnos Ya sabéis También nos podéis dejar un correíto Lo digo totalmente en serio Si alguien nos quiere patrocinar Aquí abajo en la descripción Me correo Efectivamente Por salir Y nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jero? En este podcast malvado Pues... De muchas cosas, Rafael Cruz Se te ha olvidado, ¿verdad? Sí Bien Vamos a hablar sobre... Sinceramente Se me ha olvidado porque Estaba yo con mi anécdota de las gafas Y... Vamos a hablar sobre la evolución de las baterías Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Preséntalo yo Perdón, perdón Son cosas que pasan No, hoy vamos a hablar un poquito De la historia de las baterías En el mundo del RC Y cómo ha evolucionado A través de los años Es decir Cómo hemos pasado de un tipo de batería A las lipos actuales Y el futuro posible que pueda haber En los próximos años Pues nada, venga Nos metemos con La evolución de las baterías Y bueno Venga, señor Jero La evolución de las baterías Como tema de conversación No me suele aparecer eso No, pero yo creo que Es importante hablar de estos temas Más que nada Porque hay muchos que han llegado al hobby Como Rafa Bueno, Rafa ya llegó un poco Con su avioncito y tal Que ya conoce las pilas y demás Pero bueno, cualquiera que haya tenido Yo venía de las níquel, metal Níquel, metal y druro Si no me lo recuerdo Porque no creo que fueran Níquel, metal, cambio No, probablemente no Exactamente Con mi coche radiocontrol Niko ¿Sabes? Claro, claro Yo por lo menos Si empecé con mi coche De radiocontrol Niko Y con otros antiguos Con baterías de níquel, cambio NICD, ¿vale? Esa es la nomenclatura Que tiene básicamente Ese tipo de baterías Y no sé, Rafa Yo me estoy escuchando bastante la música ¿Tú crees que está alta? Sí, yo creo que también está Un poquito alta Bájalo un poco Porque si no Pero igualmente he subido El audio de los cacas Vale, más que nada Porque creo que estaba Escuchándolo demasiado Y oía más la música Que a mí mismo Perdonadnos también En estos primeros problemas técnicos Pero Estamos con ello Porque está Rafa Con una mesa de mezcla muy chula Que ya a ver si me hago Muy pequeñita Pero muy gracia Me hago con alguna de ellas Porque mola Amazon Mola Amazon Además Amazon cara A ver si hay Tor De tutoriales de Torrio Ah, no, que yo no sé Tutoriales de Tor Pro Amperos ¿Cómo se llama ahora? Pro Amperos Vale, Pro Amperos Aquí abajo en la descripción Tenéis el link El canal de Pro Amperos Que habla de tecnología y demás Pues él siempre ha estado Con el audio y tal Y siempre mucha caña Pero bueno Me tendré que poner con ello Por cierto Se acaba de exportar el vídeo Rafa Sí, ahora lo subimos Estamos aquí Haciendo millones de dólares Estamos a mil cosas ¿No? Como comprendéis Bueno, pues El hecho es que Como se hablaba De las baterías Empezamos todos Con las típicas pilas Las de níquel cambio Eran pilas Como las AA La AAA Toda esa Que eran recargables ¿Vale? Y eso era lo que había entonces Hace a lo mejor 15 años Sí, perfectamente 20 años Un poco más Cuando empezaba Son pilas Pilas normales Que, bueno Pues eran recargables Tú lo veías Y era un paquetito Meclado con un cable Que salía Que le metían Termorretractil Y te hacía una batería Las ponías en serie En paralelo Y asumabas ¿Vale? Exactamente ¿Qué tenían esas pilas? Que era el simil Con las de níquel Metal y rojo Que fue la siguiente evolución En el RC Esas pilas Básicamente Lo que eran Eran elementos De 1,2 voltios ¿Vale? Que con mucho Como mucho Te daban hasta 1,5 cargadas Fijaros O sea No sube prácticamente Nada después de cargar No tiene que andar Más o menos Para que nos hagamos Una idea Una batería lipo A día de hoy De una celda La típica Es de 3,7 Y como mucho cargada Es de 4,1 4,2 Exactamente Hay algunas de high voltage Que voy a meter un poquito más 4,3 casi 4,20 largos Pero vamos Para que veáis la diferencia De 1,2 A 1,5 Como mucho A 3,7 A 4,2 Con 3,4 Y sobre todo El tema Aquí estaba Que bueno Pues en el momento No había cosas Que volaban tanto Pero estaba De que el peso En los coches De una tan importante Bueno porque Van por tierra y demás Pero es verdad Que los aviones Los mataba Sobre todo Con los motores Que había antes De escobillas Eso era A veces que hacía viento Y volabas Simplemente Lanzabas el avión Con la mano El corchopan Te ponías de cara En viento ¿Vale? Y simplemente Tú acelerabas Y bueno Pues se quedaba Un vuelo estático Un avión así Porque no podía Contra el viento Entre el peso De las baterías Y los motores De escobillas Pues eso Un vuelo estático Oye que queda muy gracioso Mis primeros vuelos Fueron así No puedes hacer nada más Que un motor a tope Y esperar ahí Por 5 minutos O así A que se te acabara la lipo Y luego Decaía de una manera Bueno Ahora lo explico Pero decaía de una manera Muy Subita Muy lineal O sea Empezaba alto Y iba así No es como la lipo Que tú Te das Te mantiene Te da un pico Te mantiene Y luego pega el bajón En 10 segundos Tienes que aterrizar Que si no te quedas sin lipo Según el tipo de batería Etcétera Pero sí Básicamente suena así O sea Te dan lo máximo Pero no van decayendo Progresivamente Vale O sea Te va dando un pico De energía Al principio Como todas Lo mantiene ¿Vale? Durante todo el proceso Y cuando le quedan ya Pocos mil amperios Para cosas Ya se viene abajo Pero así O sea Boom De apagarse ¿No? Mientras que las otras Lo que empezaban Eran con un pico alto Y veías una progresión De una colina abajo Iba decayendo Poquito a poquito Cada vez Entonces El performance De la batería El rendimiento de la batería Iba reduciéndose A medida que progresábamos Con lo que viene siendo La carrera O nuestro O corriendo con el coche ¿No? Pero el problema Como os decía Era sobre todo Que también Para conseguir Un gran número De mil amperios En esas baterías De cacelas muy gordas Y muy pesadas Exactamente Si cualquiera de vosotros Ha tenido el típico avión De estos de 100 euros Que te comprabas En cualquier tienda De iniciación Por lo menos Hace 6, 7 años Te dabas cuenta De que te venía Era un avión gigantesco Y ahora el paquete de pilas Vamos Pesaba más que todo El avión que te habías comprado Era una verdadera locura Bueno El hecho es que Aparte de eso Tenían una cosa muy mala A ver A ver La de níquel cambio Estamos hablando De níquel cambio Que también se extrapola El níquel melta y duro Con menos efectos ¿No? Pero también Bueno Básicamente Lo que pasaba Es que tenían Mucha memoria Cuando hablamos de memoria Era de que Llegaba un momento En que los ciclos de carga Si no se hacían bien Descarga y carga completa De esa batería ¿Vale? La batería guardaba memoria Y llegaba un momento En que no podía acumular Tantos miliamperios Algo similar A lo que pasa en la LiPo Cuando se hinchan ¿Vale? Que digamos que la batería O va perdiendo miliamperios ¿Vale? De capacidad Pero en este caso Bueno Pues la memoria era horrible ¿No? Exactamente Si vosotros habéis tenido A lo mejor el típico Nokia antiguo ¿No? Móvil Nokia O móvil Etcétera No sé si os acordáis Pero los Nokia Eran ya con níquel metal y duro ¿No? Níquel cambio no llegó No Lo que estaba comentando No era exactamente El tipo de batería Sino que tenía un efecto memoria Que era el llamado Y por eso después dicen Que los móviles Tienen efecto memoria No A día de hoy Los móviles no tienen efecto memoria No hay que descargarlo De manera completa Y cargarlo De manera completa Exactamente Es lo que íbamos a comentar Por lo tanto Si más o menos habéis vivido La época de los móviles Estos que se comentaba No tienes que cargarlo entero Y descargarlo entero Pues más o menos Eso sería lo mismo Que estamos viviendo En lo que estamos hablando ahora Con las baterías de níquel cambio Y que también se aplicaba A las de níquel metal y duro Los elementos Lo que es la pila O el elemento Se llaman elementos En vez de la celda La pila Que es un elemento Que luego también las hay en litio En lipo Ya las veremos Sí hay pilas Hay pilas de elementos Sí La que llevan los martinetes estos Me acuerdo De tu proyecto Tiene algún proyectillo Con pilas Con pilas por ahí Pero bueno La pila A pie cambiado No básicamente Bueno pues Ese tipo de De lo que viene siendo De pilas Bueno pues Estuvo muchos años Pasa que Evolucionó Pero el concepto Del níquel cambio Murió de hecho La última vez Y murió antes en Europa Que en Estados Unidos Creo Porque la última vez Que compró una emisora Cada 10 años Aproximadamente Una Spectrum En su auge Del 2,4 Básicamente Tenía De los últimos paquetes De níquel cambio Pero bueno Creo que los americanos En las leyes Cambian un poco Vale Ahora pasamos A la época Del níquel metal hidruro Era el mismo concepto De la pila Con otra química Vale Es níquel Igual níquel En vez de cambio Que lo prohibieron Porque era muy dañino Cuando esa batería Se corroía La de níquel cambio Estábamos hablando La que se prohibió Sí Esas se prohibieron Llegó un momento En que se prohibieron Y bueno Pues ahí apareció El níquel metal hidruro Vale Un tiempo De que seguían Porque tenían stock Entonces por ley Bueno Dijeron Pues puedes sacar X años más Si lo tienes ya en stock Y tienes comprado Níquel Sabes Lo que te quiero decir Que no pudo cortar Y dice hasta aquí Pues tuvo unos años Hasta que dejaron De sacar todo el stock Que había Y básicamente Bueno pues Pues ya se dejaron De fabricarlas Porque eran muy tóxicas Y las níquel metal hidruro Son las que Seguramente Si tenéis algún tipo De cacharro Que habéis comprado En los últimos 5 o 6 años Pues si viene Con estos elementos O sea Con pilas metidas Como parece Como en una especie De bolsita Pues seguramente Será níquel metal hidruro Que es NIMH Bueno Si quieres dar una referencia Pues cualquier coche De estos de radiocontrol baratitos Es más El coche Que sacamos ayer En el canal De Mundo Drone Bueno ayer no Ya hará Hace dos semanas Pero bueno Exactamente Pero de los coches baratitos Que he estado sacando En Mundo Drone Pues bueno Vienen normalmente Con pilas Con baterías De níquel metal hidruro Es un paquetito Además se identifica Perfectamente Cuántas son Y que se van en serio En paralelo El tema De este tipo De baterías Era Que mejoraban Los ciclos de carga Tenían menos Efecto en memoria Aunque siguían teniéndolo Pero tenían menos Efecto en memoria Aunque necesitaban Unos ciclos iniciales De carga y descarga Más largos Es decir Que la batería No te da su potencial Completo Hasta por lo menos 5 o 6 ciclos O sea Tú tienes que hacer Unas cargas completas Enteras De carga y descarga ¿Vale? Para lo que viene siendo La batería Y siempre había que Dejar las cargadas ¿Vale? O sea Vamos a ver Para que nos entendamos Los cargadores de la época No Era prácticamente Un transformador Y conometrabas Con el reloj En una hora Tengo que devolver Que si no Me la he cargado La batería No cortaba Ni nada En ese momento Lo que había Tú lo enchufabas Los cargadores más simples Que al principio Baratos Porque los cargadores Yo tengo un cargador Tipo El 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 IMAX Que tenemos este azul Bueno pues eso En la época Me costó 300 euros De los de ahora Era una locura Era una locura Era un chip El camaleón Se llamaba tal Tienes que tener Una fuente externa Que tener una fuente Alimentación externa Y ni siquiera Tenía balanceador O sea Lo de la lipo Con balanceador Eso era Olvidaos Agradezco haberme metido En este mundillo A día de hoy ¿Vale? O sea Os lo digo así de claro No Pero Tenemos el mismo problema Seguíamos con baterías Que pesaban mucho Me parece que daban Un poquito más de voltaje No sé exactamente No sé si lo puedes Mirar ahí Rafa Mira a ver si daba Un poquito más Cargada 1.7 No lo sé No lo sé No me acuerdo exactamente Si daba un poquito más Cada elemento Pero el hecho es que Estaban en serie Normalmente Se ponían en serie ¿Vale? Y pues eran de 2.000 1.500 Pesaban un huevo Y tenían simplemente Pues bueno Dos cables Cables rojo y negro Para la calorecesión 1.2 1.2 igual Sigue siendo lo mismo Y el hecho es que Bueno pues Lo que pasaba aquí Es que La carga era lineal En el sentido de que Las primeras se cargaban más Que las últimas Ah Eso no tenía ni idea Sí claro Vamos a ver Al estar en serie Sin tener ningún tipo de balanceo No todas las pilas Se cargan igual Normalmente Las que están primeras En el circuito Llegan antes al punto de tensión Que la otra ¿Vale? Pero bueno Eso dependía De los circuitos Que el formato de circuito Pero entonces Claro El problema es que ahí Sí que se desbalanceaban todas Porque nunca estaban bien cargadas Todas Porque era un circuito Que pasaba No se metía en cada una de ellas ¿Vale? No había puerto de balanceo No se metía en cada una de ellas La única opción que tenías Era de muy vez en cuando Pues abrir el paquete Y cargarlas separadas En un cargador de pilas normales De los que pones tú ¿Sabes? Porque eran pilas normales Creo que era tipo C Vale El formato más normal De las de De NICM3 De los coches Era tipo C Y tú la pones en un cargador así De pilas Y lo pones a cargar por separado Era la única manera de cargar De poder balancear Eso es Eso es Eso si no era Pues bueno Directo Y luego si es verdad Que empezaron a aparecer Cientos balanceadores Y demás Es más creo que La mayoría de balanceadores Que tenemos Nos permiten Como se llama Cargar de manera balanceada Baterías de NICM3 Meten el cambio Sí claro A día de hoy por ejemplo Si tenéis cualquier tipo De cargador de 30 euros Te lo permite hacer perfectamente Lo que pasa es que No tiene sentido Tener una batería De 4S De 4 elementos De NICM3 Porque es lo que haces con eso Que mueves Con 4 voltios Yo la verdad es que 4 voltios y medio No sé Vamos Exactamente Un cochecillo O sea Lo que había muchos Eran portapilas Yo en el avión Utilizaba un portapilas Como vamos de tiempo Vamos bien Utilizaba un portapilas Para alimentar los servos Porque mi avión era de gas De glow Como dicen los americanos O nitro Y para alimentar los servos Tenía un paquete De 4 pilas en serie ¿Vale? Que esas sí Eran de NICM3 Hidruro Los que se las sacaba del paquete Y las cargaba Por separado De manera independiente Y era un paquete Pero con Con Sus consecuencias De que se podía mover La pila en vuelo Y como te fallara Pues te quedabas en un servo Te quedabas sin control ¿Vale? Entonces Claro Porque ahí no Es lo que había ¿No? Pero bueno Me hizo un paquete Cerrado Para cargar Y que no se moviese Ningún contacto Con pilas con lengüetas Y tal Para poder soldar Porque si no Era imposible soldar ahí ¿Vale? Entonces Bueno Pues ahí hasta ahí La aventura que había De las NICM3 Hidruro ¿Vale? Ahí llegó un poco El límite Es verdad que se podían Valecer ciertas Pero Pesaban demasiado Y los aviones Dampoco No A día de hoy Creo que De lo poquito Que podemos tener A menos de que te compres Un modelo Bastante antiguo Y tal Lo podemos encontrar Eso En los coches Baratitos Y en poco más Porque normalmente Ahora vamos a entrar En la batería El lipo Que es lo que estamos Utilizando Prácticamente La lipo Se lo ha llevado Todo por delante ¿No? Está claro Efectivamente El litio Lo que hizo Es reducir el peso Básicamente La tecnología de litio Hizo que pudiésemos Hacer celdas De un peso Muy reducido Y el polímero Lo que hacía también Era darle El litio polímero Perdón Que llevamos ya Un rato hablando Y se me traba la voz Pero bueno Lo que hacía Es darle Esa continuidad Que hablábamos Y que no caiga Ese pico De energía Hasta el final Darle mayor descarga También ¿No? Para poder Sí Hombre Claro La tasa de descarga La tasa de descarga Era mayor Porque Aquí me estoy pillando Porque este tipo De batería La que tenemos En los móviles No son precisamente Batería de litio polímero Sino que son de Ion litio Entiendo que este tipo De batería Es Bueno No está preparada Para meter Grandes cargas O sea Grandes picos No Es una batería Pues con Bajas C Y de hecho Bueno pues Cualquier cosa Que tenéis así En casa Por ejemplo El taladro Que me han regalado Sí Es de litio Ion Y bueno Pues son de 3,7 voltios Igual Pero No da La misma Tasa de descarga Que las de Que las de Lipo Que están pensadas Para soltar Todo lo que puedan En un momento puntual Y así Ya respondemos La pregunta clásica De podemos poner Nuestra batería Del móvil Y tal Bueno Una opción Puede ser Lo que acaba De decidir El amigo Hero Otra versión Porque no le puedes Poner una batería Que pesa más Que el propio dron A muchas veces Que nos preguntáis Esa pregunta Sí es verdad Es muy clásica Es muy clásica Bueno pero si le añado 3 baterías En paralelo De 1500 Pues nada Ya tengo ahí Digo ya Cuanto pesa el dron Ya Cuanto te va a costar Levantar esas 3 baterías Ese es el problema El equilibrio Entre el peso Y demás Y bueno Pues ahora llegamos A la época actual Que es el litio El litio polímero Aunque están con las Señores de grafeno Que todavía eso Vamos a dejar ¿Tú has tenido alguna Batería de grafeno en medio? He probado una Pero que era mentira No una grafeno de verdad Ah bueno Es una Que me meten a la minita Que no sé qué Que tal Dedicaremos un programa especial A grafeno Y la mentira Que hay alrededor de ellas A día de hoy Y lo cara que son Por eso no triunfa O sea un momento En que seguimos Con el litio polímero Y cada vez El litio polímero mejor Y de hecho Bueno pues Es lo que se vende A día de hoy Entonces Lo que consiguieron Con el litio Es reducir el peso Al máximo Reducir el tamaño Fijaros Lo que tenemos 14 voltios En una cosita así Básicamente En un paquete De tabaco Un poco más ancho Algo razonable Para día de hoy Y con un peso Muy reducido No tienen efecto memoria ¿Vale? Las ripos no tienen Efecto memoria Lejos de tener Efecto memoria No podéis hacer Que esto todavía También es la pregunta clásica Que también nos suelen hacer No podéis descargar Una lipo De manera completa Ni podéis cargarla Y mantener A tope Y guardarla en un cajón Eso es bastante peligroso Exactamente Hay que dejarla a media carga En storage En storage O como queráis llamarlo Almacenaje Exactamente Si quieres la palabra en español No a mí me gusta más storage Bueno Storage Los cargadores vienen en storage ¿Vale? Eso es Entonces a la de litio Como he dicho Conseguimos reducir Lo que viene siendo El peso Las tasas a descargar Mucho más alta Puerto de balanceo De cada una de ellas Que eso hace que Que la carga sea Más equilibrada Y no se descargue Ni se dañe una de las celdas Y luego bueno Pues dentro de De lo que viene siendo Las de litio Que no tengamos Efecto memoria Como ya hemos dicho Y también Como dice Rafa Hay que tener mucho cuidado De no guardarlas Durante mucho tiempo cargadas O sea Si vamos a volar Fin de semana Cargamos Y no A final no volamos Nos recomiendo Que en esa semana No tiene que ser ya Cuanto antes lo hagas Mejor Pero Sobre todo porque Te vas a olvidar Yo sí que recomiendo Hacerlo Nada más llegue Para que no se te olvide Pero bueno En esa semana Os ponéis el cargador Y las descargaréis En modo storage Porque Aguantan su capacidad Durante un tiempo O sea Cargadas al máximo Aguantan un tiempo Si no las descargas Se inflan O sea Tienen un aguante ¿Vale? Entonces No tienen por qué inflarse Tampoco Pueden ser que directamente Pierdan la capacidad Y ya no vale O sea Esa lipo la puedes dejar Para testear en casa Cosas como Un soldador portátil O algo así Pero bueno Básicamente es eso De todas maneras Antes de llegar Al agregro de grafeno Que vamos a llegar Vamos de tiempo Menciono El último daily Que hicimos Es lo que iba a recomendar Ah vale Me he adelantado Dale dale No 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 Exactamente Que para todos aquellos Que queráis informaros Un poquito más Sobre una nueva tecnología Una nueva tecnología No Bueno una tecnología Que ahora se puede adquirir De manera más o menos Decente de precio Que son las Smart batteries ¿No? Que ¿Cómo se llama? Que tú las has estado probando De la marca Perdón O sea La marca en concreto De la batería Se llama Charson Pero la tecnología Es de ISDT La de los cargadores Que está pesando muy fuerte Comparado con Con los Ya mencionados SkyRC Que eso lleva en el mercado Muchas O Radiolink Que también Y otros cargadores Que son muy comunes ¿No? Pero que sepáis Que ese tipo de baterías Que os recomiendo Los 15 minutos del daily Son muy interesantes Bueno pues están Mejorando un poquito más Las prestaciones de la LiPo En cuanto a eso de No nos olvidemos de cargar Se auto descargan Más información Pero el performance Ayudar al usuario Pero el performance En cuanto a Radio Control Se sigue siendo el mismo Lo que pasa es que Se vuelven un poquito más inteligentes Como las del Phantom Que menos más Que lo hicieron Exactamente O sea tú por ejemplo Yo por ejemplo Tenía aquí la batería Del Mavic Que la saqué Y yo no la guardé En modo storage ¿Por qué? Porque tengo la La capacidad Y sé que Ahí lo tenemos Y con el adaptador Powerband No me matéis Como veis la tiene cargada A tope Exactamente La puedo dejar así Porque de manera ¿Cómo se llama? De manera inteligente Pues él se va Descargando poco a poco Tiene un pequeño chip Que está programado Para que a X tiempo Después de la De la De la carga Pues se auto descarguen Exactamente Igualmente yo soy un paranoico Y es que esto lo tengo De que salida ayer Pero yo soy un paranoico Y siempre le pongo Después la descargo O por ejemplo En los Phantom 4 Te viene con el cargador Que lo puedes poner En modo storage Igualmente Bueno Yo soy de los que piensan Que es mejor dejarla Como tiene que estar Y no fiarse de la tecnología Aunque bueno Mira aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Para eso está la tecnología Claro Esto no lo había visto yo Esto de la carga Así ¿Cómo que no lo sabía? No lo sabía Si le he dado una caña tremenda O sea Esto Eso viene Ese El adaptador que estáis viendo Bueno Para los que estáis escuchando en podcast Tenemos una batería De un Mavic Aquí en la mano Y tiene puesto El adaptador para Powerbank Que venía en el Fly More Combo Y muchos de vosotros sabéis Que yo le di una caña tremenda ¿He utilizado ese adaptador? No Señores Lo que pasa es que queríamos conectar El micrófono este Al cargador Para que no se viese el cable este por aquí Exactamente Así que no me dis caña Por favor Sigo pensando que es una gilipollez Pero bueno Que a mí En vez de eso Me hubieran puesto otra batería Estamos en Evox Exactamente Estamos en Evox No pasa nada Bueno Pues yo creo que hasta aquí Un poco la historia de la evolución Que ha habido hasta el momento Os repito Hablaremos sobre la de Grafeno Porque mucha gente pregunta Aunque realmente Ya os digo yo Que el podcast va a ser Relativamente corto Porque no hay tanta Tanto que se esperaba Del Grafeno Del Grafito Pero bueno Yo creo que vamos a ir con la pregunta ¿Se nos va el tiempo? Bueno No, vamos bien del tiempo Lo único que sí me gustaría hacer Una pequeña conclusión Aunque hemos hecho también Un poquito de historia Seguramente muchos de los novatos Voy a beber agua Sí, por supuesto Muchos de los novatos Que entre ellos me incluyo Al menos yo creo que nos podemos quedar Con esa moraleja Que si te vas a pillar Un coche de estos baratitos Que vienen con Baterías de níquel, metal y druro Pues ya sabes Que tiene efecto memoria Que tienes que Dejarlas cargadas Que tienes que hacer Ciclos completos O sea Cargar y descargarla De manera completa Y después volver a hacerlo Yo creo que Tenemos ahí una pequeña Meterle una lipo También le puedes meter Meterle una lipo Como ha hecho uno Del grupo de Telegram Que aquí abajo Lo tenéis Que ha dicho Bueno, pues tengo Una Black & Decker Es que me ha hecho mucha gracia Lo estaba viendo antes Se me ha jodido La batería No me ha gastado Lo que piden una batería Y si la hay De un taladro Que tengas antiguo Y la ha metido una lipo La ha sacado un XT60 Por el lateral Y me he quedado flipado Y dice Hay que tener cuidado Que como le den mucha caña Pasan las brocas Y dice Es demasiada chicha Entonces Me he reído mazo Porque es verdad Yo sinceramente Una lipo así Que tengas un poco más tiradilla La metes Y punto Ya me estoy imaginando A la gente Metiéndole lipo De 200 C A su de eso De yo que sé 40.000 S Para que eso lo pete Para taladrar Hormigón armado O algo Yo que sé Para taladrar un agujero negro En fin Pues nada señores Nos vamos a ir A la pregunta Pues no lo sé Vamos a ver Dale, dale Hola a todos Un saludazo Desde Valladolid Mi pregunta Ha estado Que mucho tema Radiocontrol No nos viene Ya directamente Con lipo Sino es que nos viene Con otro tipo De pilas Preguntar Si hay algún problema Por meterle Lipos A baterías De pila normal De lión De cualquier otro tipo Yo he hecho Un pequeño apaño Ahora para un coche Radiocontrol Todavía no lo he usado Pero quería estar seguro Si va a tener Algún tipo de sufrimiento La lipo O el coche O algo así ¿Qué me decís? Venga Un saludazo Y muchas gracias Nos estamos riendo No por la pregunta ¿Vale? Por cierto Muchísimas gracias Por hacer la pregunta ¿Quién ha sido? Espérate Es que no Lo voy a mirar Lo cachondo De todo esto Señores Es que nosotros Habíamos visto Que teníamos una pregunta Entonces Ah vale Pues la metemos Y el tema de Y no la habíamos escuchado Hemos escuchado ahora mismo Por primera vez A ver ¿Quién ha sido? Pero el caso es que La hemos escuchado ahora mismo Cristian Cristian Dronero Cristian Pues la habíamos escuchado Ahora mismo Con todos vosotros Por primera vez Sí, sí Te la paso Rafa Nos hemos reído Porque hemos dicho No puede ser que estén hablando de Es que vamos Pero coordinadísima Con el tema del programa O sea Fuck yeah Bueno la verdad es que me he quedado tan flipado Que ni siquiera me he enterado muy bien No Pues básicamente Sí Básicamente el resumen es que Cristian nos preguntaba Que si A un coche RC Antiguo O un coche de pilas De Nike Cambio Le puedo meter Una lipo Ah Tipo Ion Litio Recuperándosela de algún tipo de batería No, no, no Que le quiere meter una lipo Ah, vale Perfecto Yo he entendido que Él quiere meterle una lipo A un coche que lleva Nike Cambio Metir metrón Le duro o Leon ¿Vale? Que él quiere coger una lipo Como el señor este de la Black & Decker Que está muy bien No sé quién ha sido Pero me ha hecho mucha gracia Y le ha metido una lipo Bueno Decirte varias cosas Lo puedes hacer con cuidado ¿Por qué? Como hemos dicho antes No quemes nada Como hemos dicho antes Bueno, pues si El coche lleva un variador Que te aguanta Más de Más de X voltios ¿Vale? Porque claro Ten en cuenta de que Se está pensado para Que eran antes 7,4 voltios Cargadas 8 con algo Eran 8,4 me parece que eran O sea Yo te digo Ni coche recé 4 con 2 O 8,4 8,4 7,4 eran 8,4 Y yo tenía El tamaño XB La serie XB Expert Builder Expert Builder ¿Vale? Eso era Bueno, pues venía con un paquetito De níquel, metal y duro ¿Vale? De 7,4 en storage O 8,4 cargadas Ah, perfecto Ahí le puede Puedes meterle una de 2S Como máximo No le puedes meter una 3S Porque quemabas el variador Que traía ¿Vale? Tienes que ver si el variador Claro El problema es que los juguetes Normalmente no te marcan Cuanto aguanta Y si no tienes esa forma De saber cuánto aguanta ese variador Pues la vas a petar Entonces Lo único El voltaje que te aguante El variador Que le vas a O sea, que vas a sustituir Si es alipo Si aguanta el variador Pero es que los variadores Están pensados normalmente Para las baterías que traen No creo que te aguanten Mucho más de voltaje Por eso te digo Si te aguanta 7,4 O 8 Pues yo ejemplo Como mi coche Pues yo le podría meter Una de 2S No le voy a meter una 3S Exactamente Hasta ahí sí Y tienes un margen Normalmente Uno o dos voltios arriba Abajo Te aguanta el variador ¿Vale? Pero más de eso Lo vas a quemar O sea Al final lo quemas Por ejemplo La blanca antes que te digo Son 3,7 el pequeño Pues si le podía meter Una lipo de 3,7 No es lógico Y la grande Pues debe ser La de este señor Que no lo ha puesto Podría ser una de 11 voltios Que es una 3S Y te aguantará 12 y pico gargada Efectivamente Sin problema Pero tenéis que saber Que la electrónica Que lleve dentro Aguante ese voltaje Simplemente eso Echa un vistazo Y después ya vas adaptando ¿No? Pues nada Pues señores Yo creo que Con esta pregunta Que no podía ir más Al pelo Nos vamos A la despedida Y sinceramente No sé cómo Estará yendo El podcast En formato vídeo En YouTube Básicamente Porque hoy hemos grabado Como 4 podcasts De seguida Pero no lo digas Que queda mejor Si no Y además Pero yo Aunque ahora mismo Nos estemos Parece que Tenemos camisetas distintas De otro día A mí me encanta romper La decimos cuarta Pero no digas eso Te queda muy mal Pero es que Es tan de idiota Irnos cambiando Continuamente de ropa Para que quede bien Pero lo estamos grabando Todo el día No se dice Pues no Pues mira Jero se viene Toda la semana De Madrid Me cambio todos los días Toda la semana Yo estoy aquí Pues nada Pero eso A ver cómo Espero que esté yendo bien Es mi única Ahora mismo Mi única tensión En cuanto al podcast Porque claro Sabemos que en iVoox Y en formato tradicional Estaba yendo muy bien Espero que os esté gustando también Verlo en vídeo Para todos aquellos Que oá No habéis descubierto el podcast Que aquí abajo En la descripción También tenéis el link Tanto para iVoox Como para Apple Podcast Por si acaso Os gusta escucharlo más En formato audio En vuestro móvil En el coche Y si no Pues bueno Aquí en formato vídeo Me estaba estirando Perdona que no contesté Pero es que De 6 horas de coche Más Llevamos aquí sentado Toda tarde La espalda al final Hay que estirarlo un poco Tienes un mosquito aquí Tengo un mosquito Pues no lo mate Pobrecito Que ahora Ahora lo indulta No lo voy a matar Con el HJRC Este formato Con el WX Que no sé que es esto Fijaros O sea fijaros Lo ha cogido No entiendo el porqué Lo ha puesto aquí Es que es una aberración Una aberración El JJRC No sé qué Como dice Rafa Yo que sé El dronco Pues no volaba mal No volaba mal Y me gusta porque No 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 Es que me acordaba de una cosa Pero no Pero oye No volaba nada No volaba para nada mal Y lo tenía por aquí Y Jero ha dicho Ah pues yo lo voy a poner ahí Si he hecho Por sacar un dron aquí Perfecto Y nada señores No 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 me patrocina Pero oye Si queréis patrocinarme Yo no bebo otra cosa También bebo Red Bull Bebo Bull Pero si queréis Yo solo bebo lo vuestro Yo agüita Agüita de grifo Una mierda Si ahora te va a cascar Seguramente alguna No 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 Yo si me Si tengo que ser fan de algo Tú lo sabes Rafa Soy de Mountain Dew Es verdad Que no es muy famoso Aquí en España Pero es verdad La botella verde esa Que parece el líquido del refrigerante de coche Esa Patrocinando Patrocinando también Morning Dew Ya sabéis Si queréis patrocinarnos Tenéis aquí abajo Un correo electrónico Me mandéis un correito Y hacemos alguna cosa Y nada señores Nos vemos En un nuevo podcast Y voy a alargarlo un poquito Para que Exactamente Venga nos vemos Chao Chau 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 Chau